Gente, una de las cosas que me enseñó la vida es que hay que trabajar duro. Pero, ¿cómo se trabaja duro cuando no se tiene ningún trabajo? Pues, hay que hacer de la búsqueda de un trabajo, un trabajo duro. Comencemos con el video. Bienvenidos a Buenos Aires, gente. Una de las ciudades más importantes de América, en donde viven prácticamente 3 millones de personas. Y, si usted quiere ser parte de esas 3 millones de personas que hacen vida acá, necesita una cosa. Una cosa que logra moverse con toda libertad por cualquier parte de esta ciudad. Y, pues, ¿qué es esa cosa que nos ayuda a movilizarnos por todos lados? Pues, es el dinero. Estar sin dinero en una ciudad como esta es como pararse enfrente de la montaña rusa sin el brazalete para poder ingresar. Es como ver toda la diversión desde afuera. Gente, diciendo el caso de que lleguemos y que no tengamos ni un centavo, no tengamos nada que hacer. ¿Qué hacer para conseguir dinero? Que los dineros serían como los cupones de este parque de atracciones mecánicas llamada Ciudad. La opción más sensata y más honrada, más honesta, sería conseguir un empleo. ¿Y qué pregunta vendría después de la de conseguir un empleo? Pues, ¿qué clase de empleo busco? Pues, esa fue la primera pregunta que me invadió cuando puse los pies en esta jungla de cemento. ¿Por dónde comienzo? Al principio veía tiendas por todos lados, restaurantes, por todos lados, edificios, oficinas. Y no sabía por dónde comenzar. El primer paso fue analizar las habilidades que como ser humano yo podía prestarle a la sociedad. Ya en varias ocasiones he comentado que comencé tocando en el subte, ya que como músico se me ocurrió que sería una buena opción. Me enfermé de gripe, lo cual me hizo sacar la conclusión de que ser músico en el subterráneo no era algo estable para comenzar. Entonces, dije, bueno, soy músico, podría trabajar en una tienda de música. Entonces, focalicé todas esas energías para poder pedir trabajo en una tienda de música. Y fue así, gente, cómo diseñamos nuestros primeros currículums. Imprimimos un montón en una librería y luego decidimos irnos aguerridos a la calle Talcahuano, la calle de Buenos Aires, donde queda el Music Town. Donde hay muchas tiendas de música aglomeradas en un solo punto. Y, pues, gente, desde la calle Talcahuano de Buenos Aires nos encontramos con el Music Town. Caminamos, caminamos por esta calle y nos vamos a encontrar cuadras y cuadras y cuadras con muchas, muchísimas tiendas de música, de todo tipo de instrumentos. Si alguien anda buscando un instrumento y quiere variedad, esta es la opción, gente. Para allá, tienda de música. Para acá, tienda de música. Otra tienda de música, seguida de aquella tienda de música. Tienda de música aquí, tienda de música en la esquina, tienda de música en la otra esquina de allá. Gente, y una de las razones que me trajo hasta acá fue eso, la música. Y por todas estas tiendas en aquella, en todas las que están por toda esta calle, por allá, por allá, por todas, entregué currículums, por todas, como músico. Hasta que una persona agarró el currículum, lo leyó y dijo que estaba muy bien que supiera tocar guitarra y todo, pero que para trabajar en una tienda de música no se necesita saber de música. Te necesita saber vender instrumentos. Y yo, oh rayos. Y era verdad. A mí en una tienda de música no me iban a contratar para tocar, me iban a contratar solamente para vender. Entonces, así fue como el currículum sufrió su primera mutación. De músico pasé a ser vendedor. Así que agradeciendo el consejo de aquella persona, me fui de nuevo a mi refugio a corregir ese detalle. Gente, genial esto de buscar trabajo en serio, que es adquirir pequeñas habilidades todos los días. Así como les estoy comentando que el currículum iba mutando, que tenía que reimprimirlo al otro día, mejorarle ciertos detalles. Porque de cierta manera, bueno, el currículum es la carta de presentación. Después volví al Music Town y volví a entregar currículums de nuevo como vendedor. Se me ocurrió luego otra idea, que es un puesto muy básico acá, el de mesero. También conocido acá como mozo, la persona que atiende en un restaurante, en una venta de comida. Así que sin experiencia alguna, puse mi currículum. ¿Qué tal? Te felicito. ¿Todo bien? Veo las cosas que publicas, bueno, me parece muy bien. Dale, gracias, gracias. Y te felicito por lo amable que sos con mi recidad. Dale, hermano. Suerte. Dale, gracias. Mientras entregaba los currículums en los restaurantes, llegaba a mi casa y practicaba con unos platos de plástico. ¿Qué tal? Soy cantante de rap, hago new metal y hip hop. Ajá. Tengo que hacer mis videos en mi cuenta nueva de YouTube, en mi canal. ¿Cómo se llama esa cámara y cómo de ahí bajo mis videos a YouTube? Vamos, una cámara de acción, simple. Dale, gracias. Dale, dale. Sí, puto, cam... Cuando ya tenía ya dos semanas exactas, el chip del teléfono se me bloqueó, gente. Me dieron la línea de baja. Eso pasa cuando a veces compramos un chip en un kiosco y no se registra con el pasaporte ni con ningún número de identificación. La línea se pierde y no se puede recuperar más. Quiere decir que todos esos currículums que entregué por dos semanas, si me intentaron llamar luego, no pudieron contactarme. Tuve que comprar un chip nuevo con el pasaporte. Esa es una de las cosas que nunca conté por acá. Y hoy estamos contando esta experiencia. Sí, puto, cam... Gente, ¿y qué otra opción es más abundante aparte de ser mesero o aparte de ser vendedor de una tienda de música? Pues el siguiente paso sería ser una persona que atienda al público. Atención al cliente. Esa fue la tercera fase, la cual tuve éxito. Conseguí un trabajo de atención al cliente. En una clase de negocio que es muy popular y que está en todas las esquinas de acá de Buenos Aires, Argentina. Y es nada más y nada menos que un kiosco. Bueno, un amigo me mandó un número de teléfono. Y yo llamé y me dijeron que llevara el currículum a cierta dirección. Me acababan de bloquear el chip y estaba haciendo currículums otra vez con el nuevo número de teléfono. Voy y entrego el currículum al sitio en que me dijeron. Y luego me llaman al otro día que vaya y me presente para una entrevista. La primera entrevista de trabajo acá en Buenos Aires, Argentina. Con altas expectativas. Cuando llegué a la entrevista me preguntaron que si tomabas licor, que si tenía tatuajes, que si tenía hijos. Solamente respondía sí, no, no, sí, no. Terminada la entrevista, me sacaron el contrato y firmé para comenzar al siguiente día en el kiosco. Y ahí duré cuatro meses. Y pues gente genial de sim.com, tener un trabajo es algo que lo hace sentir útil a uno. Y sentirse útil mantiene una buena salud mental. Porque los seres humanos nacimos para movernos, para estar activos, para construir. Nacimos para estar en constante evolución, en constante movimiento. Cada puesto de trabajo que ocupa alguien siempre será importante. Cada función que ocupa cada persona. Desde el que pasa la escoba, desde el que está arriba en las oficinas, haciendo procedimientos ejecutivos. Los que se levantan temprano y se ponen en la cocina a preparar los platillos que van a comprar esos ejecutivos. Al terminar la jornada, cada uno cumple una función específica la cual satisface una necesidad. Y casualmente eso es lo que hacen los kioscos, satisfacer necesidades. Pero el tema de los kioscos, gente, queda para el siguiente video. ¿Cómo es trabajar en un kiosco? Y pues bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Luis Fernando, conductor de sim.com. Aparte de hacer estos videos, también soy músico. Les dejo el enlace a ese canal de música para que se pasen por todas esas melodías cómicas. Y nos vemos en otra próxima edición. ¡Suscríbete!